a verlo si lo tenemos a eduardo si nos escucha para que analicemos un poquito qué es lo que lo que se puede decir con lo que se conoce hasta ahora de este acuerdo con el fondo monetario internacional a ver si no se escucha ahora eduardo no me escucha de guardo como le va a buen día no tenemos un poquito de interferencia en comunicación con eduardo la voz si la verdad que lo que dijo el ministro martín guzmán son muchos términos técnicos claro entonces queremos que corealago justamente nos explique de una manera más más concreta más más específica que significa claro exactamente para que nos cuente para que lo entendamos todo y bueno y cuáles son este las ventajas y las desventajas que tenemos este con con este acuerdo después habrá que verlo caminar no porque seguro seguro de todo va a depender también lo bueno que dijo martín guzmán ahí que no va a haber problemas no va a haber cambios en la actividad laboral que no va a haber cambio tampoco en el aspecto monetario lo cierto que bueno esto de alguna manera va a facilitar que todos entre todos los argentinos podamos pagar esta deuda de mucha plata que hizo justamente el expresidente mauricio macri a ver si lo tenemos ahora eduardo eduardo nos escucha ahora sí muy pero muy bajito muy bajito ahora le levantamos el subimos al retorno entonces a ver cómo cómo nos recibe ahí eduardo ahí lo escucho poco mejor bueno eduardo seguramente habrá estado observando lo que dijo el ministro economía martín guzmán lo que dijo el presidente así a priori con estos datos con esto que se ha conocido cuál es el análisis que hace usted sobre este acuerdo con el fondo monetario internacional si en realidad los de acuerdo para mí me suena como demasiado grande ya acá lo único que ha habido es un acuerdo para pagar hoy viernes que el vencimiento de 700 millones de dólares que bueno si no se pagaban hoy técnicamente entramos en default no en default pero en incumplimiento teníamos 30 días para entrar en default pero bueno ya dejamos de pagar entonces lo que se acordó fue pagar sí que es lo que en realidad no hacía falta ningún acuerdo para para pagar una deuda o para pagar la cuota de una deuda es como que usted celebre que acordó con el banco que hoy va a pagar el vencimiento de la tarjeta que le vence hoy este para hablar de un acuerdo propiamente dicho lo que tenemos que ver es o sea lo que le está exigiendo el fondo monetario la argentina es que presenta un plan económico para ver cómo va a ser para pagar la deuda y porque recordemos que el fondo monetario no es un banco comercial cuando monetario es como si fuera una mutual compuesta por la mayoría de los países del mundo que aportan dinero a la mutual y cuando algún socio de la mutual necesita dinero le hacen un préstamo de esta porque normalmente es en condiciones sumamente ventajosas a tasas mucho más bajas que la que podría conseguir en el sistema financiero tradicional digamos pero que estos créditos se les otorgan a los países miembros a los efectos de ayudarlos a superar una situación financiera puntual para lo cual si a esa situación financiera a la que llegaron llegaron porque no estaban haciendo bien las cosas está mutual lo que les dice bueno mire nosotros les vamos a dar una manito pero ustedes díganos qué cambios van a hacer en su política económica para que esto no se repita en el futuro porque nosotros de vuelta el dinero este no es nuestro desde todos los países miembros si que no no estamos para para regalarlo no sólo por la cruz roja si estamos para ayudarnos entre todos para ir solucionando los problemas que puntualmente pueden ocurrir a cualquier país del mundo en un momento determinado ese plan económico que está requiriendo el fondo monetario en que todavía no aparece y escasamente en lo que se están llegando en algunos acuerdos por ejemplo argentina había planteado llegar a un déficit fiscal cero en el año dos mil veintisiete bueno el banco en el fondo monetario ya no dos mil veintisiete el siglo que viene necesitamos que el déficit fiscal lo consiga para el dos mil veinticuatro bueno y en ese tiro ya afloje aparentemente han convenido que el déficit cero se alcance en el dos mil veinticinco ahora el déficit fiscal no es un plan de gobierno no es un plan económico el déficit fiscal cero en una meta el tema es cómo vamos a alcanzar esa meta porque para que un país disminuya el déficit fiscal o sea para los que nos escuchan el déficit fiscal es cuando es la diferencia entre los ingresos y los egresos de un país si los gastos de un país son superiores a sus ingresos tiene déficit y si los gastos son menores a los ingresos tiene superados pero argentina sistemáticamente tiene déficit o sea el estado nacional gasta más de lo que recauda usted tiene dos formas de solucionar un déficit fiscal en primer lugar aumentando la recaudación y en lado la recaudación y argentina el estado nacional no puede aumentar mucho más la recaudación porque implicaría aumentar la presión tributaria la argentina tiene una de las presiones tributarias más altas del mundo tenemos más de ciento setenta impuestos sala las empresas las pymes están absolutamente agobiadas con la presión fiscal que tiene al punto que una tonelada de soja cuando vale quinientos o seiscientos dólares el productor que es el que tuvo trabajando de las seis de la mañana hasta las diez de la noche para poder producirla terminó cobrando la mitad en el mejor de los casos cobran doscientos cincuenta o trescientos dólares puesto del lado y toda la diferencia son todos los impuestos nacionales provinciales municipales que se van sumando y que hacen imposible para un productor agropecuario que puede invertir en maquinaria o en desarrollo en cuidado de la tierra sencillamente porque la mitad de sus ingresos este se los está quedando el estado entonces cuando hablamos un plan económico de lo que se trata desde el caso de argentina es cómo se hace el estado nacional para bajar el gasto público y dentro de ese gasto público hay una componente importantísima que es el gasto político que tiene argentina son todos los fondos discrecionales que se usan y que se malgastan en cuantas cosas se les puede llegar a ocurrir siendo que el país está fundido hace dos semanas atrás le dimos por los diarios que el gobierno nacional iba a destinar mil millones de pesos para darle internet a los presos que están en las cárceles siendo que los monos de la cárcel están orquestando todos los los secuestros extorsivos balaceras y asesinatos en rosario entonces aquí estamos todos locos se le ponen internet para que puedan matar a más gente para que puedan vender más drogas siendo que tenemos el sistema de salud desfinanciado el sistema de educación desfinanciada el sistema de toda la parte de la policía desfinanciada o sea es como que no hay prioridades y que se gasta como si nos sobrara el dinero siendo que en realidad nos viene faltando el dinero pero nos viene faltando ya decenas de miles de millones de dólares por año entonces lo que el fondo está planteando es muchachos póngase en acuerdo porque acá tienen que tomar decisiones políticas o sea ustedes tienen que tomar la decisión política de recortar todos estos gastos pero para eso van a pagar un costo por el cual les empiecen a quitar los subsidios o a un municipio o a una provincia o a un sector de la economía o cuando tengan que aumentar las boletas de la luz de la provincia de buenos aires porque la luna tienen prácticamente regalada pagan escasamente el 40 por ciento de la factura en san juan por ejemplo pagamos casi cuatro veces más a igual consumo casi cuatro veces más de lo que paga un ciudadano un habitante de la provincia de buenos aires y eso porque la provincia de buenos aires está en todos los votos porque si ustedes ganan la matanza con el presidente de la nación entonces bueno ahí metemos subsidios pero bueno si usted recorte de subsidios y todo lo que están ahí no lo van a votar más entonces acá lo que hace falta es un plan económico para decir bueno a ver dónde vamos a hacer el recorte vamos a echar a 1.500 empleados públicos que hay en la biblioteca del congreso por ejemplo 1.500 empleados yo creo que no va a tener ni 1.500 lectores la biblioteca esa y tienen 1.500 empleados hemos gastado casi 200 o 300 millones para festejar el día de la democracia el día de diciembre en el año pasado gastamos gastaron unos 50 millones de pesos para hacer una película sobre la vida de milagro sala si la verdad que nos enteramos una funcionaria de tercer rango que se fue a europa a florearse a una conferencia donde no había nadie estaba ella sola hablando para cómo no se habla en inglés le tenían que estar traduciendo las cosas a la medida que mantengamos ese nivel de gasto espurio ese gasto político que no sirve para nada salvo para ello evidentemente el déficit va a seguir existiendo y este acuerdo va a terminar siendo un acuerdo o una expresión del anhelo digamos pero en el déficit fiscal cero en el dos mil veinticinco no lo vamos a conseguir en el dos mil treinta y en el dos mil cien claro es donde realmente tiene que ahí donde realmente vamos a hablar de un acuerdo cuando expliciten cómo vamos a hacer o cómo va a ser el estado nacional para poner en caja a sus cuentas a quien le va a recortar a qué amigo le va a dejar de dar plata y cuando eso esté sobre la mesa bueno ahí vamos a poder hablar o saber si está acuerdo o diablo no entonces con esta política se puede decir que está más repartida la torta lo voy a tomar un tema que usted dijo que tiene que ver con la colocación de internet en las cárceles por ejemplo hace inversiones pero pone colocada y tenemos que la internet tengan las escuelas no en la cárcel porque ya cometiste un delito y no tenés derecho a nada se le pone se le pone internet le pagan un sueldo al final tiene más beneficios que que vos que estás libre en fin definitivamente es una cuestión de prioridad esto es como la economía digamos es una ciencia es una ciencia social que lo que está mostrando el comportamiento de la persona por lo tanto el funcionamiento de la economía de un país no es muy distinto el funcionamiento de la economía de tu casa de tu familia donde vos tenés unos ingresos porque trabajar y todos los meses gastas 100 pesos todos los meses ganas 100 pesos y vos todos los meses atrás de gastar 90 95 98 99 o a lo sumo 100 eventualmente algún mes gastarás 101 102 porque ocurrió alguna cosa chocaste el auto tuviste un accidente te enfermaste pero preferentemente de acá de gastar todos los meses 99 98 97 porque igual porque vos sabés que todos los meses ganas 100 ganas 100 los países son lo mismo no podemos un estado nacional no puede gastar sistemáticamente por encima de sus ingresos porque la alternativa cuál es endeudarse estamos recontra endeudado o emitir pesos el tema que la emisión monetaria a la vuelta de la esquina de genera inflación y argentina este año el año pasado se arrojó con una inflación del 50 por ciento anual y mientras más de inflación hay una economía más castigamos a los que menos tienen por eso que la inflación se le llama el impuesto de los pobres porque es el único impuesto en el cual los pobres no se pueden escapar porque te van a decir nada pero los pobres no pagan impuestos en serio no pagarán en sudáfrica o en suecia o en finlandia o en argentina pagan lo pagan con el 50 por ciento de la desvalorización de su moneda sin un malejo en estados unidos este año va a tener una inflación del siete por ciento anual siete por ciento anual para nosotros serían papelito por la ventana y los norteamericanos están descelebrados este baile es un inútil es el peor presidente de historia cómo vamos a tener un siete por ciento anual qué va a pasar con nuestro poder de compra hay toda una hay una una corriente muy crítica hacia baile en eeuu porque han llegado a una inflación del siete por ciento anual bueno precisamente de eso habló guzmán no el compromiso de la reducción de la emisión y del déficit no es una de las imposiciones del fondo te escucho muy bajito digo que guzmán dijo de que una una de los puntos acordados es la reducción de la emisión la emisión de moneda y del déficit fiscal que tiene la el país y bueno lógico si bajarán el de fiscal podrían disminuir la emisión monetaria ahora lo que está ocurriendo es que por ejemplo este mes ahora estos días están haciendo una emisión de bonos de deuda de 240 mil millones de pesos atención a los números porque son números gigantescos claro doscientos cuarenta mil millones de pesos para financiarse en el mercado de capital y locales en el resto del mundo no nos presta nadie para no tener que emitir ahora vuelva con eso porque todos esos bonos son bonos rentados son bonos que están pagando tasas del orden del 40 45 50 por ciento anual o sea que esa es una deuda que está creciendo al 50 por ciento anual claro porque por esa manera tener recaudación pero a la ládega termina se percutiendo en contra cuando por ejemplo el que tiene bonos quiere venderlo y va a querer recuperar la plata bueno y cuando recupere ese dinero que va a ser con ese dinero se lo va a salir a gastar y si se lo sale a gastar genera inflación o sea no importa cómo financie el déficit fiscal lo puede financiar con emisión monetaria con deuda interna con deuda internacional pero en el déficit fiscal termina siendo un cáncer en largo plazo es como el el cigarrillo para el fumador como un cigarrillo pero si lo fumaste durante 40 años seguramente va a tener los pulmones destruidos a algún momento eso es lo que le pasa al argentino tiene que dejar de tener un déficit fiscal para que aquí a 15 o 20 años podamos tener una economía medianamente ordenada pero vamos a demorar por lo menos 15 o 20 años para ordenar el orden de dinero es gigantesca habló también guzmán de un crecimiento de las en reservas de 5.000 millones de dólares para este año sí 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 o sea de vuelta acá la madre de todas las batallas es el déficit fiscal los argentinos sobre todo y en esto hay que hablarle muy de frente a los legisladores señores legisladores punto 1 ustedes no pueden aprobar ningún aumento más de impuestos y punto 2 ustedes nunca más pueden volver a aprobar un presupuesto de fisitario porque en la situación que estamos no somos capaces de soportar ni un centavo más de déficit y si van a sacar una ley que ahora vamos a hacer las operaciones de oreja gratuita no el gratuito no existe o sea si van a sacar una ley para regalarle algo a alguien en la misma ley tienen que escribir a quién le van a quitar la plata para financiar eso de quién es hacer con la ley ayer por ejemplo escuchaba que además había presentado un proyecto para crear la universidad del litoral o de la plata no sé cómo se llama y esa universidad una universidad nueva que bueno los chicos van a poder estudiar a trabajar que viva es fantástico y con quién se va a pagar esa universidad o sea los estudiantes van a tener que pagar o va a ser gratis como toda la otra universidad porque si va a ser gratis lo único que están haciendo van aprobando un proyecto de ley para aumentar el gasto público entonces vamos a aumentar el gasto público entonces aquí le vamos a achicar el gasto público le vamos a bajar el sueldo a los legisladores le vamos a bajar las dietas le vamos a bajar los 53 asesores que están a cargo nuestro vamos a cerrar la biblioteca del congreso dónde vamos a generar el recorte porque no podemos seguir aumentando el gasto si ya venimos con déficit si vos tienes superaves, ah bueno, fantástico la plata que estés ahora, gastatela acá, allá, donde sea pero si te está faltando plata devuelta, esto es como en una familia vos ganás 100, estás gastando 120 no planificás las vacaciones de julio oye, ¿qué vacaciones de julio? si no tengo plata ni para quedarme, me voy a estar lleno otro de los puntos, Eduardo a los que hizo referencia Guzmán es que no, porque esto se venía anticipando se decía que iba a ocurrir antes de que se hiciera el acuerdo que era uno de los riesgos que se corría reforma laboral y tributaria y ajuste hacia los jubilados y pensionados bueno, a ver eso lo mencionó también el presidente que no se iba a hacer ningún ajuste a los jubilados ahora, más ajuste del que le han hecho en el 2021 pobre jubilado o sea, si le van a seguir ajustando parece que lo maten que lo pongan en fina, tienen un tiro, matan de a 100 jubilados por B porque, de nuevo el factor de ajuste en el año 2021 precisamente han sido los jubilados que le han comido entre 15 y 20 puntos de actualización jubilatoria y por ende, tienen un poder de compra entre un 15 y un 20% más bajo siendo que los remedios, sí, van a aumentar y ahora, si vive la provincia de Buenos Aires van a aumentar la luz y los servicios o sea el ajuste lo están haciendo pero no lo están haciendo donde corresponde porque no yo no he escuchado ninguna ley diciendo que a partir del 1 de enero del 2022 los senadores y diputados no tienen más asesor claro claro sí ni he escuchado que de los 20 y pico de ministerios que tiene el gobierno el ejecutivo nacional lo vamos a bajar a 6 como tenía Sarmiento hace 150 años claro totalmente bueno, Eduardo en el recorte o sea, tenemos ministerios que yo creo que si le pregunto al presidente ni él debe saber cómo se llaman los 20 y pico, 22 o 24 ministerios que tiene imagínense no saben el nombre de los ministerios ni les cuento preguntar por los nombres de la Secretaría de la Dirección que tienen para que tengan una idea cada vez que se cambia un presidente el presidente tiene 15.000 cargos políticos para ocupar 15.000 cargos políticos es el triple ejército de San Martín cuando cruzó los años es una locura y todo eso solo costa nuestro bueno, Eduardo le agradecemos el análisis amplio, claro para que le quede claro al televidente porque por ahí escuchamos a los especialistas a la ministra de Economía muchas terminologías técnicas que a lo mejor no se entienden y bueno, la verdad que lo suyo ha sido espectacular le agradecemos el contacto lo vamos a seguir convocando para que sigamos hablando de este tema muchas gracias hasta luego ahí está entonces se va a recorrer la hoja gracias gracias gracias